Voy a platicarles esta sesión que preparamos en conjunto el área de factor humano y ética con el área de dirección financiera de la cual tengo el gusto de pertenecer. El motivo de esta sesión fue hablar de dos cosas. Uno de la responsabilidad que tienen los hombres de negocio, el doctor Rossell, a quien ahorita me referiré, llama a los profesionales del dinero, y la obligación que tienen en su actuar ético, es decir, en hacer las cosas bien. Entonces, la sesión que tuvimos tuvo como tres grandes objetivos. Uno, rendirle homenaje al doctor Carlos Rossell, quien desafortunadamente murió en septiembre del año pasado. Dos, desde el punto de vista de finanzas, hablar de una situación de negocio que nos permitiera desarrollar un concepto nuevo, que en este caso son las compras apalancadas en Estados Unidos e internacionalmente conocidas como leveraged buyouts. Y además, pues unirlo con esta responsabilidad ética de actuar bien. El tema de por qué matar por dinero, pues resulta básicamente de dos grandes razones. La primera es, utilizamos como marco de referencia el libro con el mismo nombre Matar por Dinero, del doctor Carlos Rossell, en donde habla de cuestiones financieras, que además nos da un marco teórico, de cómo evaluar las acciones del director, del hombre de empresa, para asegurarnos que sean éticamente buenas. Entonces, el doctor Rossell en el libro dice, oye, es que matar es el delito más grave que existe. Pero cuando además lo haces motivado por la codicia, por el dinero, por este amor desmedido, desordenado por la riqueza, pues lo hace todavía más grave. El doctor Rossell dice, es que hay personas que están dispuestas a pagar cualquier precio con tal de obtenerlo. Algunos, incluso dispuestos a matar. Entonces, en esta sesión utilizamos el caso de Colchones Príncipe, en el cual afortunadamente nadie muere, nadie mata a nadie, pero que plantea una situación de negocio, pues que nos sirvió como referente para evaluar si con ciertos criterios, con ciertos principios, si el actuar del director era éticamente correcto. Y además, pues desde el punto de vista financiero, nos permitía desarrollar este concepto de las compras apalancadas. Si hubiera que resumir en una sola frase el objetivo de esta sesión de matar por dinero, ética en las finanzas, pues fue usar la historia de Colchones Príncipe para, por un lado, desarrollar el concepto de las compras apalancadas o leverage buyouts. Y segundo, para evaluar la moralidad en las acciones de los hombres de negocio a la luz de estos vicios, sin duda, el más evidente, la codicia, que es este amor desmedido por el dinero. Entonces, pues en esta historia se planteaba un poco los antecedentes de Colchones Príncipe, en donde a grandes rasgos es una empresa que llega a rescatar un director muy joven, que logra darle la vuelta en muy pocos años, en números muy rojos, en pérdidas, en apalancamiento, etc. Pues le da la vuelta, incrementa las ventas de manera interesantísima, las ventas en unidades de colchones, se van al cielo, espectacular, en muy poco tiempo, reconfigura el sistema de producción, etc. Le llega la crisis del 95, reenfoca la estrategia de la empresa, lo hace estupendo, continúa el crecimiento. Y a los 36 años de edad, pues de haber dirigido esta empresa 12 años, es decir, le confían la decisión de dirigir esta empresa a los 24, a los 36 le dan el mandato de vender la empresa. Y entonces, pues en su cabeza está esta idea de que, uno, nadie la conoce mejor que él. Dos, que es un estupendo negocio y él está confiado en que podría seguirla creciendo. Y entonces, en su cabeza está esta posibilidad de comprarla él. Y entonces, pues de entrada, los participantes identifican un conflicto de intereses inmediato, muy evidente. Por un lado, tiene esta obligación de representar los intereses de los accionistas, de los dueños. Quienes esperan, pues el mayor precio posible. Pero, por otro lado, desde el punto de vista de un posible comprador, está interesado en comprarla en el menor precio posible. Y entonces, eso presenta el primer dilema. Un detallito que se menciona, y lo digo entre comillas, detallito, es que Pedro, el director de la empresa, el director general, proviene de una familia de clase media. Él, pues ha ganado como director un sueldo y tal, pero es lejanamente capaz de comprar con sus propios recursos la empresa. Es dicho de otra manera, no tiene el dinero para comprar la empresa. Y entonces, se le ocurre esta operación de compra apalancada. Pues lo primero que haré será definir este proceso de compra apalancada. En el cual, de acuerdo al doctor Rosel, pues dice, son estas operaciones en donde una sociedad, llamémosle, le llama sociedad inversora, compra a otra compañía, como en este caso de la sesión, fue Pochones Príncipe, que es una empresa ya consolidada en su sector. Y esta empresa que compra, pues emplea para poder financiar la compra una gran cantidad de deuda. El tema es que esta gran cantidad de deuda será pagada por la empresa que fue adquirida. Entonces, pues esto representa de entrada como un reto, ¿no? Entenderlo como que no es muy claro. Lo explicaré como en dos grandes pasos. En un primer paso, una empresa, en este caso el director general, constituye una empresa nueva, pide un crédito de un externo, y con ese dinero, en esa empresa nueva, compra las acciones de la empresa adquirida. En este caso, el director general constituyó una empresa nueva, recibió un financiamiento, una cantidad de importante deuda, y con eso compró las acciones de Cochones Príncipe, esta empresa adquirida. Este fue el primer paso. En un segundo paso, fusiona la empresa nueva que constituyó, que recibió el crédito, con Colchones Príncipe. Y la empresa resultante, pues tienen nuevos dueños, y una cantidad de deuda adicional que pagar. Y de esta manera, el director general compra la empresa. Entonces, primer tema, primer objetivo, pues entender cómo funciona una compra para la casa. El segundo objetivo, pues es evaluar a la luz de ciertos principios, de ciertos criterios, si esta decisión fue buena o mala. Entonces, cuando se lo planteamos a los participantes, lo primero que dicen, y además se identifican con mucha facilidad y rapidez, es, pues el director general tiene un conflicto de intereses, este que platicábamos anteriormente, entre los intereses de los dueños, quienes le confieren la responsabilidad de vender, y los intereses propios, como un comprador de la empresa. Entonces, en ese momento le planteamos a los participantes, pues sí se concreta la compra. Y se concreta la compra, pero desafortunadamente, por algunas malas decisiones, y por algunas cuestiones externas, exógenas, de mercado, sobre las que el director no tenía control, ocho años después la empresa quiebra. Y entonces, pues la quiebra de la empresa se debe de evaluar no solo desde las buenas intenciones que puede tener el acto, la decisión del director. Entonces, el doctor Rosel, desde el punto de vista ético, dice, pues la ética es imprescindible en las decisiones financieras, y dice, si las decisiones se toman a la ligera, como si fueran algo que no tiene consecuencias, algo que son, o decisiones que son conducidas solo por intereses codiciosos, pues estas pueden tener un impacto muy profundo, no solo en el patrimonio, en el desarrollo, existencia y vida propia de quien decide, sino también en la de las demás personas que te rodean. ¿Quiénes? Pues en tu círculo más cercano, tu familia, tus colaboradores, tus clientes y proveedores, la sociedad en la que vives, el país, la humanidad, etc.